La verdad es que tengo un auténtico dilema y es que después de que Borja Prado se ha hecho cargo de todo Telecinco y ahí está cambiando todos los programas, ahora este, ahora el otro, quitando lo que funcionaba para poner algo que no está funcionando. No sé, por ejemplo, para La Última Noche, ¿qué poner? Si esta canción de piano triste y hablar de la tristeza que está dando en estos momentos Mediaset y Telecinco o por el contrario, porque por ejemplo, en esta podríamos decir Telecinco no levanta cabeza. 8% de share en el programa que sustituía al Sálvame Deluxe o por el contrario, podría poner esta otra Bienvenidos chicos y chicas, señoras y señores al gran circo de Borja Prado en Mediaset Bueno, ahora fuera bromas, fuera bromas, fuera bromas Fuera bromas, es un auténtico circo, sí y da pena también pero es que no sabemos ya qué decir o sea, si empiezas a ver las redes sociales hay gente que dice que estuvo viendo el programa, el estreno el viernes pasado de La Última Noche durante 37 segundos que no llegaron ni al minuto y cuando vieron bajar a Sandra Barneda de aquello de allí pues decidieron cambiar de canal y no volver a verlo nunca más con lo que si sabes lo que pasó, como si no lo sabes ven a ver el vídeo completo porque te lo voy a contar ¡todo! Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Darío el Reguín tu canal de salseo y de críticas y de realities y de lo que quieras es tu canal por eso te tienes que hacer suscriptor que es muy fácil, sencillo y totalmente gratuito solo te le das al botoncito que pone por aquí abajo pone suscribirme y ya está, suscrito y suscrita estábamos en medio en coña con la intro diciendo ¿qué canción podemos poner para el estreno de La Última Noche? ¿una canción triste? ¿canción de circo? no lo sé es la primera pregunta que os voy a hacer a vosotros y a vosotras para que me lo dejéis aquí abajo en los comentarios lo que sí que es verdad que a mí me parece todo un poco circo y muy triste a la vez porque de una cadena que era la cadena amiga la cadena alegre y la cadena amiga se está convirtiendo en la cadena triste la que tanto han criticado en Telecinco y es que cualquier programa que están subiendo cualquier programa que estrenan es un rotundo fracaso auténtico fracaso y para no irnos más lejos nos vamos a ir a este viernes con el estreno de La Última Noche que ha cosechado un paupérrimo 8% de Cher era algo que todos preveíamos sí aquí lo dijimos el viernes o el jueves hablábamos de ese estreno y lo estuvimos diciendo que sería un auténtico fracaso ¿por qué? porque solamente la parrilla de invitados que iban a llevar ya era fracaso a Revilla ¿qué hace Revilla allí? la única que se salva Marta Flitz porque nos habló de Gran Hermano algo que teníamos ganas de saber y de escuchar los que somos amantes de los realities y de Gran Hermano queríamos saber cómo iba a ser Gran Hermano aunque no nos dijeron mucho pero alguna pincelada nos dieron que eso lo hablaremos en otro vídeo pero lo que se vio sobre todo al comienzo de la última noche fue vergonzoso y me da lástima y me da pena por Sandra Barneda porque para mí me parece muy buena comunicadora me parece muy buena presentadora pero no de esto de esto lo que está haciendo es ensuciar su carrera y os lo digo de verdad tanto en Así es la vida como en la última noche Sandra Barneda está enterrándose viva y me parece triste y me parece lamentable que ella no se esté dando cuenta de que hay cosas que no puede llegar a aceptar con la isla de las tentaciones es perfecta como llevando a lo mejor como llevaba en su momento los debates de Gran Hermano o yo que sé de supervivientes pues mira podría ser interesante porque sabe desenvolverse bien pero llevando este tipo de programas que ella es la capitana La Patrona y programas que no tienen chicha de ningún tipo y además eliminando otros programas que funcionaban mejor porque ¿qué me diréis? el Deluxe tenía hasta un 10 un 11 un 11 y pico por ciento en sus momentos más bajos de share y esto esto porque no se lo puede denominar de otra manera esto tuvo el viernes un 8% de share algo que en cualquier cadena normal sería un auténtico fracaso y además sería para quitarlo ya de la parrilla cosa que yo me imagino que van a continuar aguantándolo a ver si llega a subir un poquito más y porque al final tú no te puedes desdecir o sea si tú eres Borja Prado y te has cargado todo lo que estaba funcionando y empiezas a meter bodrio y mierda pues llega un momento pues que que vas a hacer ¿qué vas a hacer? coger y contradicirte a tú mismo tus pensamientos y decir ahora no ahora tengo que rectificar ahora que he hecho ¿qué he hecho? he echado a los de la fábrica de la tele que me están dando audiencia que 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 éramos líderes pues sí es lo que debería hacer pero no lo va a hacer y lo sabéis perfectamente hay una frase que hace un tiempo Jorge Javier hace un tiempo no es que no hace tanto tiempo que lo dijo Jorge Javier había dicho y os la quiero poner para que la escuchéis y y luego me la pondré aquí como sonido en la mesa porque esto creo que lo vamos a utilizar más de una vez este este sonido que dijo Jorge Javier Vázquez mira lo tengo por aquí lo tengo por aquí vamos a abrirle el audio y lo vais a escuchar ¿vale? porque creo que no tiene desperdicio de ningún tipo mirad lo que dijo Jorge Javier hace unos meses atrás me voy a poner los cascos porque no tiene desperdicio escucharlo venga vamos a darle ves ahora la tele y yo hay veces que digo pero vamos a ver ¿qué está pasando? hay cosas que se tienen o no se tienen que estoy viendo animales muertos totalmente ¿qué está pasando en la tele? ¿qué está pasando en la tele? que estamos viendo animales muertos y es verdad estamos viendo animales que ya nacen muertos como es el caso de la última noche de Sandra Barneda o así es la vida o el programa seguramente que tardear de Ana Rosa Quintana cuando empiece septiembre yo es otro de los que creo que ya está muerto está muerto y este audio os lo digo de verdad este audio que dura 10-11 segundos me lo voy a guardar aquí porque cada vez que un programa fracase lo vamos a poner para que todo el mundo lo escuche animales muertos ves ahora la tele y yo hay veces que digo pero vamos a ver ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué estoy viendo animales muertos? totalmente ves ahora la tele y yo hay veces que digo pero animales muertos es lo que está ocurriendo pero bueno vámonos a hablar de qué es lo que ha pasado con la última noche la última noche ha tenido muchas críticas la gente pues la verdad es que no la ha podido aguantar mira vamos a compartir pantalla y vamos a leer los comentarios de la gente por Twitter Twitter o X como queréis llamarla para mí siempre será Twitter he aguantado 37 segundos el público sentencia la última noche de Sandra Barneda el programa que sustituye a Salva Medelux ya se ha estrenado en esta franja de Telecinco Telecinco ha vivido este viernes su último estreno de formato hasta la fecha la última noche que iba a estrenarse el pasado viernes compitiendo con la final de Tu cara me suena se ha estrenado este viernes 28 de julio para competir con el estreno de Password de Cristina Pedroche en Antena 3 es que Password de Cristina Pedroche sabiendo lo mala que es Cristina Pedroche como presentadora ha ganado la partida a Telecinco es que la ha ganado es que se cagaron la semana anterior con lo de Tu cara me suena se cagaron y por eso hicieron esa remezcla de los deluxe ¿vale? los mejores momentos del deluxe los refritos porque se cagaron no tuvieron los suficientes cuyons de coger y poner a Sandra Barneda a enfrentarse a la final de Tu cara me suena porque hubiera sido un rotundo fracaso hubiera sido todavía más fracaso aún hubieran tenido un 3 un 4 un 5% de share es que es tremendo de verdad es tremendo Sandra Barneda vuelve a ser elegida por la cadena de Fuencarral para ponerse al frente del que será si le funcionan los datos la apuesta de Telecinco para su noche de los viernes ante el final del Sálvame Deluxe ya te digo que los datos no le funcionan 8% de share o sea es que es muy patético sí que es verdad que el plató es espectacular y muy grande y todo bueno pero es que eso caballo grande ande no ande pues no funciona en este caso ¿vale? aquí lo que se necesita es audiencia la presentadora de la isla de las tentaciones contará con el apoyo de Pablo González Batista con experiencia como periodista guionista locutor y presentador además de crecer como director de podcast y documentales se encargará entre otras funciones de contextualizar los temas y repasar la trayectoria de los invitados siempre dotando a sus intervenciones de dosis de humor y acidez como sucede en cada estreno del programa la red social de Twitter comenta lo que está apareciendo el programa y dando su punto de vista sobre el nuevo formato este es el veredicto que han lanzado los usuarios y usuarias de Twitter algo que llamaba a todos la atención es que nada más empezar el programa sonaba el sonido que marcaba que la programación es para mayores de edad es verdad sonó el ¡tindón! y dices tú mayores de edad pero ¿qué van a poner ahí? ¿nos van a sacar a las mamachichos otra vez? ¿y van a empezar a enseñar pechos? o sea no se entendía no se entendía pero fijaros fijaros lo que va diciendo la gente he aguantado 37 segundos de la intro de la última noche antes de morir de la vergüenza ajena madre mía mediaset y podéis ver ahí está el gif apagando la tele he visto un minuto de la última noche y ya he cambiado de canal ¿qué despropósito de programa? que me tenga que tragar esta basura por GHBip no está apagado la última noche la última noche nombre muy apropiado será la última noche que veo esto y luego aquí tenemos otro más que dice quitar algo que funciona para caer en picado y es lo que está pasando qué horror Sandra qué horror que me devuelvan el deluxe viernes deluxe con el arranque de la última noche ya veo que dedito para abajo es que el arranque fue muy bestia pensaba que iba a llegar al 10% pero tras este inicio no creo ya ves el 10% ojalá hubiera llegado al 10% el 8% se quedó os prometo que he visto el inicio de la última noche y lo he quitado o sea la mayoría de gente se retractaba con el tema de que lo ha quitado solamente al empezar es que si os enseño que os voy a enseñar el momento en que Sandra Barneda baja y presenta la última noche es que es tan vergonzoso que dan ganas de quitarlo mirar primero os voy a poner este vídeo ¿vale? que es la presentación de la última noche vais a alucinar quien no lo haya visto quien no lo haya visto va a alucinar confeti gente bailando alrededor como si fuese un festivalote con su parte buena y su parte mala esto va a reírse cuando no toca esto va a reírse cuando no toca ¿estáis viendo la cara de forzada de Sandra Barneda? porque yo lo veo una cara forzada de decir esto no me está gustando nada y lo tengo que hacer de tomarse la vida como viene de saltarse las dietas ¿has visto? de saltarse las dietas y le coge la mano al compañero como diciendo oye acuérdate que tienes que ir para allí que ahora coge un trozo de pastel y se lo mete en la boca de tomarse la última de tomarse la última de tomarse la última dice y fijaros en la cara de sonrisa forzada de Sandra Barneda porque no ha hecho ninguna gracia que gracia hay en lo que está diciendo tomarse la última y de bailar como diablos toda la noche y de bailar y ahí hace un movimiento de quiero bailar pero no voy a bailar de baile como los diablos toda la noche disfruta la vida y vívela como si fuera la última noche disfruta la vida y vívela como si fuera la última noche de verdad me parece bastante lamentable y bastante vergonzoso porque siento vergüenza por Sandra porque no la veo haciendo este tipo de programas la verdad no la veo y me da mucha vergüenza que se haya rebajado a estos niveles pero bueno ya os digo lo que va diciendo las redes sociales es lo que habéis visto un mundo o sea totalmente crítica o sea todo el mundo criticando lo que ha sido el programa si ha tenido un 8% en su estreno el viernes que viene yo me imagino que va a ser todavía peor le está pasando como en así es la vida imaginaros como está así es la vida que está empezando a hacer cosas que hacía el sálvame como el ir a la casa de las personas ir allí con un micrófono y entrevistarlas allí lo hemos visto con Loli la kiosquera el viernes pasado que a mí me recordó a un sálvame a un sálvame con tal de ganar audiencia con lo que donde dije digo 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 lo que yo no podía ni ver ahora puedo ver en fin en fin y si os encuentro el trocito ya os digo en el que Sandra Barneda se le ve bajando por en fin es que lo tengo que encontrar porque no tiene desperdicio os lo juro pues mira he estado buscando pero no lo he encontrado con lo que en cuanto lo encuentre lo voy a subir a mi cuenta de Instagram si quieres ver el momento más patético de Sandra Barneda ves a mi cuenta de Instagram Dariel Rewin que en cuanto lo tenga te lo subo allí en las stories y lo vais a ver alucinante pero quiero saber tu opinión quiero saber si tú fuiste a ver si estuviste viendo la última noche que te pareció si aguantaste también eso los primeros minutos y luego ya te marchaste si por el contrario lo viste por completo o si antes te interesaba el momento Marta Flitz que hablase de gran hermano para eso aquí abajo en los comentarios que yo ya me voy que me voy con otro vídeo dentro de nada dentro de un ratito con lo que no te lo pierdas que esta patata me peta y es por vosotros y vosotras que lo sepáis si os quiero un montón besitos para todos y para todas nos vemos en otro vídeo chao chau